En el mes de junio del año pasado, una denuncia en la Policía de Investigaciones dejó al descubierto una serie de delitos sexuales que afectaron a una niña. La pequeña denunció que desde el 2008 era víctima de abuso sexual por parte de su padre. Ella, en juicio oral, volvió a reiterar la denuncia. Los jueces condenaron al imputado a siete años y medio de cárcel. Bueno, ratificó un poco los hechos que había develado en su escuela y pudo también entregar ciertos antecentes que el tribunal pudo conocer directamente, su testimonio complementado con información que incluso no se tenía al momento de declarar la investigación. El imputado deberá cumplir la pena sin beneficio a tracacelarios. Perdió sus derechos legales sobre la menor y una vez cumplida la pena principal, deberá quedar sujeto al control de carabineros, informando su dirección en forma trimestral durante diez años.